¡Suscríbete! Cosa verde, bueno Conseguimos la última piedra de invocación Y a su vez desbloqueamos un bastón Para donar bastante bueno Y ahora tenemos que buscar las piedras Tengo que conseguir otra piedra fuerte Otra roca fuerte Y ya sabemos como hay que hacerla Una, dos y tres Retirada Retirada, atrás Vamos a... Retirada, ya está, ¿eh? Retirada estratégica A ver, ¿dónde está? Vale, hay dos Menos mal que no se detectan entre ellos O sea, entre aliados y enemigos no se detectan Si no, me cagaba en todo, ¿eh? Ahora No, necesito que se dispersen Ahora Una fuera Mata, ¿dónde está? Ahí, vale Y... Re... Re mata Joder Uf Vale, ahora quedan las tres Y lo suyo será ir aislándolas poco a poco Vale, ahora es un momento A ver, vamos a ir Es que... ¿A quién se le diga que tengo que ir en sigilo en Kingdom Hearts? ¿A quién se le diga? Vale, a ver Piensa un poco, Kyrox Ahora Huye Retirada Perfecto Ahora por aquí Como tengo que coger otra roca fuerte, me muero, ¿eh? Pero me muero del infarto que me da Ahí está Solo queda una No, 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 no ¡No! ¡Qué putada! Más elegante Me cago en su padre ¡Qué rabia! Ya me voy, ya me voy Me cago en el... En el... Me cago en su... Me cago en su... Uf Estamos bien, ¿eh? Me cago Hostia puta Es que ha sido porque me he colgado No sé por qué se ha quedado colgado En su normal La manera que tiene auto fijarse Para... Para colgarse Tal en la boca lleva el individuo A ver, objetos Objetos Ahora Cambiar Omni-elixir Y ultra-poción Ultra-poción Esto lo cambio No Ahora esto le meto Ultra-poción ¿Por qué? Porque vamos a hacer Vamos a intentar Sacar La... Ir a monstruo Y sacar la roca fría Para Para el mierda Es este ¿Qué pata en la boca? Sora, hijo mío ¿Qué pata en la boca? Navegumi Hostia, tío Me apaso de vosotros Adiós Hacer el canelo ahí con la tontería Objeto Omni-elixir Para fantasma Mira No iba a ser todo malo Ala Ya está Me voy La roca fría Para el nene Ya está Un Omni-elixir Y ya está Yo pensaba que me duraría más Pero no Ahora, desde aquí Navegumi Aquí encontré papelito A ver La roca fría Tachada Tengo que conseguir Guijarros fuertes Pues para guijarros fuertes Solo puedo ir a por los primates Así que A sepa profunda Que ahí también está la roca luminosa Y también están un montón de cosas nazis Entre ellas Al campamento Y también las bugotas platoicas También me las dan los Las setas blancas Si aparecen las setas También me También se regalan No aparecen ahora Ya está Ya la tenemos liada Vamos a probar el alcano Cristal puro No sé No sé qué es Pero parece 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 que es grande Grandecito Otro cristal Perfecto Ya está Abierta A ver Aquí hay más primates A mí no me engañáis Ya a ver Weaver O como un coño te diga Fuera A tu casa Es que me tengo que Oh Guijarros fuerte Bien En cierta manera Me tengo que dar prisa ahora Con esto Por el hecho de que El Kingdom Hearts 2.5 Va a salir el 5 de diciembre Por esa fecha Y me conviene En cierta manera Me conviene Tener todo esto preparado Porque el contrato Antes acaba esto Antes me enfrento Al enemigo final Antes consigo el Antes consigo el Pasarme el juego Antes empiezo Con el channel Memories Y así estamos todos Seguidos Porque me gustaría Empezarlo a la vez Que sale el juego Aquí debe aparecer El trilero Pero no aparece Bueno No pasa nada Eh no Me he equivocado Completamente Bueno también me valen Los primates No Dame que Que jarro fuerte Que jarro fuerte Ese que tienes Ya te lo he visto Ya toco indiscriminadamente A todo lo que se me ponga Por delante Sea keeper Sea sin corazón Incorporio Nexciente Lo que sea Que lo he visto En el nuevo Mira Que jarro fuerte Perfecto Sabia que tenias uno Tu tambien Asqueroso Rincoroso Y nada Bueno tengo dos Con esto he conseguido dos A eso me faltan tres Ahora del bosque Los bambúes Paso al ¿Cómo se llama? A la casa árbol Y en la casa árbol Voy a ver Para comprobarse He intentado hacerlo Otra vez Mi experimento Pero he fallado Porque no he puesto Aero Así que habré cortas A esa parte Porque tampoco es plan De teneros aquí Una tras otra Tras otra Así que voy a ir a Atlántica Ese mapa Mi mapa favorito El mejor de todos Sin duda Sin duda Voy a por la piedra fría Que la sueltan Los neones Los dos tipos de neones El marino Y el gordinflón Que no se como se llaman Que sepáis Que de ser Sois unos ratos Que no van Y no me dan ninguna Piedra de momento O sea Llevo matado ya No se cuantos Y no me han dado Una misera piedra Mira por ahora Piedra rara No piedra rara Ah si necesito una Ah pues de puta madre No es lo que estaba buscando Es una piedra fría Pero gracias No está del todo mal ¿No? Esto a lo mejor Me dan lo que busco también Los renacuajos estos Venga suelta Ya está Las pelotas estas Quedarán De Aparte de ultra pociones Que he visto que dan Un par de ellas Abajo 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 Y desde aquí El trío Un cofre Vale Tiene cofre Ahí Vendería ese Orichalcum Para ponerme En sacar la piedra Que necesito La piedra fría Esta de mierda Que no he conseguido Ni una Es que ni una Ha sido Es que muy fuerte Que consiga Esta sería muy rara Porque consigo justo Lo que Lo que más Raro es Más facilidad Que con lo Con lo más frecuente No entiendo No me entero De como ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto odio? Donald Arriba Arriba Majo Arriba Mírame largo Paso Adiós Ahí os quedáis No se ospece Para mierda Me voy Me voy curando O sea Me voy al palacio Pero voy curando A mi aliado ¿Para qué? Para gastar más puntos Que tampoco Enfríe mucho Porque Ahora vamos aquí Y bueno Dentro que cabe Hemos conseguido Una piedra Una piedra rayo Que suponía Que no era aquí Pero bueno Otra menos Y ahora Me voy a ir Al país de Alicia Al país de Alicia Tócate los huevos No quiero vivir Al 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 país de la maravilla Coña Me voy al palacio real Y en el palacio real Está Me suena O sea Me suena que al volver Del palacio real Ya esté Vale Todo correcto Ah mira Perfecto Tengo que derrotar A todos estos Un jaro Pero no edito El truco Me parece Que el truco De las setas Está en Multiplicarlo todo Por O sea Me refiero El truco De las setas Está grande Para conseguir Crystal Senna Está en Hacer un aero Para que los golpes Sean más rápido Con lo cual Me cuenten El doble de punto Y a su vez No repetirlo O sea Gastar todos los pm Que pueda Como Donald y Goofy Están más preocupados De mis pms O no sé Todo es cuestión De elevar estrategias Hace mucho Que no peleaba Con mis amigas Las sombritas Se las hace quedar Al final Yo quiero una Que no me quite el corazón A ser posible Pero yo quiero una Ahora parece lo grande En cuanto me carga Este ¿No? Ah Pensaba Ya me voy a cojonar Digo Ya 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 se ha Lo último Coño Coño Que me mata Oye 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 Ahora un poquitín ¿No? ¿Qué? ¿En serio? Oye ¿Qué pasa? Que O sea Mis episodios Lo más me dicen Son accidentados Pero es que Este es todavía más Que ninguno ¿Eh? Joder Macho Fallo Tras fallo Se ve que Como no me da tiempo Pues Como no me da prisa Mejor dicho Pues nada Me voy a A ciudad de paso A ver que puedo craftear No Viaje normal No Ya estamos en ciudad de paso A ver Vamos a ver Encima He ido al distrito Uno cuando podía ir A la tienda de accesorios Y ahorrarme mucho tiempo Pero bueno Como mucho tiempo No tampoco Un poquito A ver si ahora Ya puedo Fabricar Algo interesante No Si lo importante Es fabricar A mí todavía Interesante Lo que me interesa Es otra cosa Ya estamos otra vez Con el ¿Qué te pasa Mando? Está tonto A ver Zapa Se que va bien Vale Quiero hablar contigo Quiero fabricar una cosa Relájate 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 Kyrox Relájate Puedo fabricar la cadena de héroes Si llego Algún día Ahí Necesitaba Vale Perfecto La roca fuerte Se obtenía De los Vale De los Pichos estos De mis amigas Las zorritas No me falta tan solo Cuatro más Y ya está Ya acabaré Voy a poner una roca fuerte A ver si puedo Puedo conseguirlo Pues en fin Lo vamos a ir dejando aquí No ha habido suerte La próxima la será Espero que os haya gustado Este episodio tan accidentado Porque ha sido Accidentado de cojones Así que Like favoritos Comentad que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego